En Marcos 15.15, la Palabra de Dios nos dice Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por eso, CTNI y la Telecadena SBN presentan El Festival de la Siembra y la Cosecha Del 3 al 8 de noviembre, de 6 de la tarde en adelante En Las Alabanzas, Alex Zurdo, Mani Montes, El Chino, Ismael Miranda, Marisol, La Salmista Profética, entre otros, y con una poderosa palabra La Apóstol, Wanda Rolón, Miki Mulero, Ninsi López, entre otros El Festival de la Siembra y la Cosecha Desde Toalta, Puerto Rico, al mundo, vía satélite Más de 78 países estarán recibiendo esta poderosa palabra También lo podrás ver por internet www.sbnnetwork.org